Ok, ok, la vista mono está fuerte, como un sector, oye, nadie me detiene, vengo de vuelta de las sombras, se ponga de gorda pro, un millón de rondas, torpa, estás en el sitio, incorrecto, muerto, esto está fácil, entrenamiento, vienes un zorro tiro en ese cañón, familia, pistamos los besos de los chorizos, coba, todos sonriendo, drogo, felices como siempre, botando dientes, y yo calentando el ambiente, torrate, fete pegándose la parte, mi hermano conmigo, y aparte, máster de máster, encarcel, controlado por lo mejor, ustedes solo son crores, produjo dos par de errores, acá, dentro de la juzga maldita, espectros que visitan, explotan como dinamita, y rita, dentro de cualquier situación, en mi puta abuela, aquí, donde se esconde el sol. Tengo calidad, como cualidad, y mi habilidad, combinada con voracidad, en el rap soy tenaz, intensidad al más, sufre las plantillas, H2 esencial, no imaginar, está en la yeka, micropón checa, toda mi clica, abunda en letra, quien se encuentra el micrófono soy yo, desgraciado dando puro estilo hip hop, vengo de las guardas mortadas, cuando el golpe le da como una bomba noquear, yo, no te vengas a tuquear, lo que traigo en rap, la envidia convive con mucho más, hoy te no saben nada, que la banda de los monos, con un burro, daña el acabado zono, cuando me pongo en los bonos, siempre ando a tono, así somos. Pata A, cuando se sube mi banda a la tarima, tanto viaracho que tu estilo no combina, el mío más sabroso, más añejo, esquina, asesino de bacterias, que puros me aponillan, me amenazan, yo con chillo más tequila, en la calle gastonquilla, ni hay con tu barrilla de raperos que no brilla, todo negro en el sector real rap, el pie, no tiene temor de rapear la verdad, que se vive en la pobla, departamento, pista, mono, rima, porta, son puros de onda, caca, si la hacemos terrible, corta, puñalas de rap directo a la horta, con truquero y ablandor, colgao de la horca, que soporta, ni cagando un freestyle de nosotros, calla mi rostro de monstruo, ni yo me soporto, impunto. Si te metes conmigo te desplomo, son solo unos segundos que tu vida duró, la calle fue más fuerte, a tu familia de tu lado siempre la partó, ese es el gran cariño que quitó, pues todo se perdió, la mierda hasta el cuello te llegó, no tuviste otra opción de solo reflejar esta canción, en representación de este fuerte factor, departamento 21, pinta monotropa, palmas que la clava y también se las coloca, boca que no se calla, busca calma en otras notas, dile que solo estalla porque se cree con sus bombas, acá mi compa ensayo, dinamitará tu zona. Factor, música, a los psychos la bola, PMS tropa, la familia entera haciendo rap, nunca callarán a esta tropa, mejor que se escondan, la mierda madre de onda fresca, soy yo mi compa, acá en mi jungla maldita, factor in beatdown, friter con los cabros porque la calle lo grita, su tap, hasta su pasito break down, va pintando un mono en las murallas sin preguntar, así como era el tema, conservando lo clásico que parte su problema, la mierda que aquí suena llega y pega con escándalo, ruido acá en mi jungla vamos a un balo al máximo, esta es nuestra escuela, la de los freestyle en la escala y la vereda, si veo en la muralla queda hardcore pero a mi manera, la pista mono está de vuelta, los alcohol aplica, son puro bla bla, mi letra acá queda escrita. ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.